Buenas tardes, mi nombre es Jairo Arboleda, soy estudiante de Inumería Ambiental en la Escuela Nacional de la Instancia. Actualmente vivo en Cantelaria Valle y estoy cursando el octavo semestre. En este trabajo estamos realizando el ensayo de estadística descriptiva aplicado a las ciencias agrarias. Como pueden ver, profundizamos un poco en qué es estadística descriptiva y los tipos de variables que existen. Como pueden ver, existen las variables cualitativas, variables nominales, entre otras. En este trabajo nos profundizamos un poco en las ciencias agrarias. Apenas el programa se encuentran en las ciencias agrarias. Apenas el programa se encuentran en las ciencias agrarias.